¿Qué tal, hermanos? Buenos días, buenas noches, no me quiera que nos escuchen. Sean bienvenidos a meditar el Evangelio de hoy en familia. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo el mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 34 al 36. Dice así la palabra del Señor. Señor, cuiden de ustedes mismos. No sea que la vida depravada, las borracheras o las preocupaciones de este mundo los vuelvan interiormente torpes y ese día caiga sobre ustedes de imprevisto. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén.